Quedan 5 minutos, busca la pelota el conjunto ecuatoriano por intermedio del número 21 Alan Franco, Franco tiraba sobre Valencia, devuelve Josema, saca de media vuelta con pierna izquierda Sube Maxi Gómez, Gómez para Pereiro, Pereiro quiso jugar con Federico Martínez Se la llevó Maxi Gómez, atropelló Gómez, cayó Gómez, le queda Pereiro Pereiro tiene que soltar la pelota para Federico Martínez, no pasó Cortó a medias el conjunto ecuatoriano, vuelve a quedar de Uruguay Balón para Naita Hernández, va a pisar el área, trepa, llegó hasta el fondo Centro, ahí está, gol Pereiro Gol Uruguayo, gritalo, sí, gritalo que se vale, Gastón, Gastón Pereiro Volvió una noche, Gastón Pereiro recibió de Naita Hernández Metió la cabeza y decreta del descuento como más nos gusta a los hinchas El gol que es revictoria, el gol partita como dicen los italianos El gol en el que un partido cerrado lo podía abrir un centro Y con la vieja receta del juego aéreo, Uruguay parece que le va a ganar Ecuador Para ello lo hizo, para estar tercero en la tabla, 1-0 Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Este sí que fue golazo, vino del banco, el centro de Hernández Y el cabezazo de Gastón Pereiro en el primer palo Para colocar la pelota en el ángulo superior izquierdo En el ángulo inferior izquierdo, perdón, del arco ecuatoriano Uruguay se aproxima a una victoria muy importante En un partido dificilísimo Señores, este vale y este sube el marcador Gran pase de Valverde para Hernández que invadió por derecha Centro al medio Y Gastón Pereiro que vino desde el banco Con la frente saludó a la tribuna Welfi para decir Acá está la celeste Uruguay se pone por delante en el marcador 1-0 Sufriendo, sin jugar bien Con ganas y con temple La celeste parece que va a asegurar 3 puntos Estás escuchando fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato vibrante de Marcelo Chilo Sansón